La caída de un meteorito en la ciudad de Queensland, Australia, desató pánico entre la gente, pues el fenómeno iluminó el cielo de color verde y provocó un fuerte estruendo, por lo que las personas gritaron aterradas, tal como se puede observar en videos virales que ya circulan en redes sociales. El fenómeno ocurrió a las 21-22 horas del sábado y cámaras de seguridad, así como testigos pudieron captar en sus teléfonos celulares el momento en que la enorme bola de fuego baja desde el cielo a la Tierra. Los videos en redes sociales comenzaron a recorrer las web rápidamente por lo que medios nacionales informaron que se trataba de un meteorito. La grabación más impactante del hecho fue captura por el aeropuerto de Carpentaria, y en apenas unos segundos se puede mostrar cómo el fragmento que viene desde el espacio crece rápidamente en tamaño a medida que se acercaba a la Tierra acompañado de una explosión de luz azul verdosa. El color verdoso antes del impacto habría sido causado por el sobrecalentamiento de los fragmentos de hierro y níquel cuando la roca se rompió antes de tocar el suelo. El impacto de la roca con la Tierra no habría dejado un cráter, ya que la roca se habría fragmentado en cuanto llegó a la superficie. Mientras que la luz se debió a la fricción que se acumula lo que hace que brille y luego llegue al punto de ruptura, esto provoca el gran destello y el estampido sónico. El meteorito al parecer era de tamaño pequeño por lo que no se generaron daños en estructuras y tampoco hubo personas heridas. De acuerdo con astrofísicos, los meteoros chocan contra la atmósfera de la Tierra de manera frecuente pero como la mayor parte del área de la superficie del planeta está deshabitada, la mayoría de ellos pasan desapercibidos por las personas. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.